estimados como les va soy maxi quería mostrarles esta vez porque me han comentado que para no comprar componentes de más y tener un surtido que se puede hacer solo que siempre hice y toda mi vida fue que fui cacharreando digamos guardando estos materiales era cada vez que tiene la oportunidad de encontrar alguna plaquetita como ésta o algún aparato que desarmaba tenía componentes los guardaba enteros o podía guardar sus componentes esto tengo cientos de componentes reciclados o sea que se pueden usar para todo lo los únicos componentes que no se pueden reciclar que hay que se puede dudar de ellos son los condensadores electrolíticos cuando son muy viejos que son estos redondos si uno ve que son viejos puede que no anden bien pero para hacer pruebas para lo que hacemos nosotros van sobrados van a andar bien les muestro aquí más o menos de una estación de soldados ya la tengo en 480 es mucha temperatura eso para soldar es un montón pero para desoldar está perfecto les va a mostrar cómo hacer tienen que tener uno de estos un desolador digamos un pestaño o solador por vacío están estos económicos que se van a peñar perfectamente después hay estos que son algo más caros algo más sofisticados tienen mejor calidad pero les voy a mostrar el procedimiento por algo barato y sencillo para que vean que se puede y otro procedimiento es la malla de soldante que también es un producto excelente de hecho para muchas cosas a la prefiero vamos a tomar alicate y vamos a cortar la puntita que ya está usada perfecto listo bueno les explico vamos a tomar por ejemplo este capacitor este condensador tiene un valor de 470 microfaradios y no nos hace falta para probar para hacer algo nos hace falta lo pueden tomar así el estaño de esta forma calentamos un poquito no hace falta demasiado una vez que uno ve que se derrite un poco extraño que está blandito tiramos hacia abajo levantó una patita ven y al otro lado hacemos lo mismo y ésta cae solo aquí lo tenemos de acuerdo bastante fácil de desoldar después vamos a probarlo si ando no lo guardamos aquí también les conviene tener ahí una esponjita como tengo yo una como esta una esponja alambre suave y el soldador pasar dos o tres veces para que la punta quede mejor y no quede con el extraño pegado porque si no para el soldar después es más complejo volviendo lo nuestro vamos a soldar de soldar a ver otro componente que sea fácil montado esto es facilísimo lo tomamos de una de las puntas calentamos tiramos y sale así de fácil de este lado lo mismo y ya lo tenemos o sea bien simple no ahora cuando están puestos así de este lado como el condensador el otro condensador puede que sea algo más complejo no simplemente vamos de aquí apenas en el ángulo así para que puedan verlo tiran y sale solo ya no requiere de mucha complicación ahí está de acuerdo bastante fácil acá un inductor no tengo idea que valores pero vamos a utilizarlo después pero probarlo tiramos de aquí sale colocamos este lado y va a salir ya tenemos este inductor fabricado artesanalmente porque hay una resistencia bueno ya tenemos los componentes los vamos guardando acá después lo separamos pero vieron que es fácil que es de soldar ahora qué sucede si el producto tiene cuatro terminales como es esto es un pequeño puente rectificador cuando veamos rectificador lo vamos a ver en estos casos si tenemos que hacer uso del chupastaño calentamos una de sus cuatro partes y absorbemos el extraño volvemos a expulsar lo otra de sus partes si vamos el extraño otra de sus partes vamos el extraño otra de sus partes y vamos el extraño hay la probabilidad de que esto salga así pero lo dudo ven que sigue duro que está difícil bueno no se preocupen no se esperen esto es normal sostenemos con la mano tiramos de una parte mientras descalentamos un poco y va a salir de a poquito y va ahí se aflojó pero para hacer algo más prolijo mucho más simple va a usar la malla de soldante que para mí es fundamental le acercamos aquí calentamos un poco y ven que es como que el extraño se pega así acá fíjese en lo limpio no sé si lo alcanzan a ver pero lo limpio que ha quedado esto o sea ya va a salir fácil cortamos la punta esto tiene un tiempo unos metros se va gastando pero es re útil volvemos a poner acá fíjense cómo sale fácil cómo queda limpito esta parte también un poquito más con paciencia ya está casi limpio la última parte y ya está ahora una precaución si lo tocan ahora se van a quemar los dedos ya cuando sacan un conductor de esto se prefiere esperar un poquito antes de tirar está ahora tiramos despacito nos fijamos que ya está flojo y vemos que algún terminal puede que esté un poco torcida a las patitas eso con una pequeña pinza de punta que es la que también dije que puede ser ayudarles enderezamos apenitas los terminales porque algunas personas cuando lo sueltan los tuercen que no está mal pero después para el desoldar lo complica y ya está flojo aquí lo tenemos un puente de rectificador después nos va a servir esto es difícil que esté estropeado porque si no funciona lo van a ver porque está estallado explotado normalmente funcionan y ya no tiene más nada esta placa que tal las podemos tirar ya son para desechar prácticamente las tiro acá tenemos su capacitor también lo mismo ya fácil tiramos de aquí de un lado tiramos del otro con cuidado de no tocar el terminal así porque le van se van a quemar está y otro truco que acá no lo tengo conectado ahora es usar un pequeño tomamos un sócara de estos y con esto vamos a emparejar las patitas para que esté bien derechito ahí está bien se acomoda más o menos para que estén las guardadas acá y el interior lo dejamos acá aparte para guardarlo después estos son operacionales estos son todos nuevos son para hacer pruebas y demás estos son smd y demás no lo puedo poner aquí porque no puedo saber qué es esto tda entonces ya lo veremos ahora vamos a ver después cómo leer operar cómo leer los integrados los transistores al igual que esto no tengo la menor idea que es acá tiene un número que será esto bueno les puede explicar cómo leer esto bueno esto es una breve introducción de cómo desoldar recuerdan lo que le dije del led también que vamos a usar para experimentar acá tenemos un led miren qué bien a ver vamos a ver si te soldar lo un poco así está bastante bien agarrado tiene mucho estaño este pero no va bien vino que tarde no ser cinco segundos ahí tenemos un led de acuerdo tenemos uno podemos ver si andy todo vamos a usar el probador de componentes que enseñe que les recomiende comprar colocamos acá vamos a verificar de maíz parte dañada a ver puede que no funcione no está dañado bueno en este caso perdimos tiempo o puede ser un led infrarrojo tal vez pero me marcaría me marcaría igual que sería un led infrarrojo no marcaría de y meis ya éste no sirve raro que un led no sirva pero bueno por algo está la placa tirada bueno acá tenemos varios componentes yo si tienen tiempos bueno y como les mostraba ese led que teníamos recién no sirve bueno en este caso perdimos tiempo quien sabe que le sucedió habría que verificarlo después no creo que es un led de alta luminosidad y que no me lo detecte el multímetro lo dudo mucho después lo veremos si podemos aprobarlo pero bien como es en una plaquetita común que encontré tenemos acá un diodo seguramente es un rectificador un 4001 4007 alguno de esos algún que otro transistor o regulador de voltaje quien lo sabe habría que mirar aquí qué especificaciones tiene y buscar el tallit que después de aplicar cómo se hace algunos capacitores bueno estas cosas no van a servir para experimentar para no gastar dinero o sea va a probar qué sucede cuando un estado de resistencia como se hace un divisor resistivo vamos a ver todas estas cosas y vamos a entretenernos y bueno este vídeo también es parte para que vean cómo aprovechar una plaqueta vieja o algo para que sinceramente es para tirar y de paso aprenden a desoldar saben quitar un componente que es primero es lo básico primero que aprender a desoldar un componente después a soldarlo no para hacer algo pero el hijito y algo bien hecho cuando uno practica sea se pone práctico canchero lo que le llamen con desoldando componentes después uno no va a tener miedo contra que soldar algo como tengan que solar un componente como esto no es muy complicado no es una tontería es simplemente ponerlo aquí y como ya sabemos de soldar soldar es lo mismo pre invertido tomamos el estaño agregamos una puntita y vamos agregando de hecho les puedo mostrar ahora cómo soldar por ejemplo vamos a colocar un ejemplo básico una resistencia cualquiera esta pequeñita que está acá vamos a ponerla como si fuera acaba un integrado pero vamos a poner resistencia de hecho un lado solo así lo ven más fácil ven que que una pequeña puntita ahí o aquí da igual la doblamos un poquito para que no se nos caiga lo ponemos hacia un lado apenas un poquito para que no pase esto lo hablamos así ahí está ahora no se va a caer tomamos el estaño limpiamos la punta primero acercamos el estaño un poquito nada más podemos acceder contamos dos o tres segundos estaño soltamos no movemos la placa y no soplamos ni hacemos nada por unos 5 a 10 segundos pasaron los 5 10 segundos nos fijamos está muy firme lo ven tomamos el picante plano y esta puntita que quedó torcida aquí la levantamos un poco vamos a levantarlo un poco si podemos si no usamos un destronillador lo que fuera así y cortamos bien ahí quedó esta plaqueta es vieja y esto me sirvió como ejemplo fíjense lo que sucedió bien que se mueve es porque si bien por acá se levantó la pista o sea la la pista que es de mala calidad se levantó ya esto no hace buen contacto hay que tomar un pequeño trozo de cable y unirlo hasta aquí ok no a este se toma una restencia de las nuevas como por ejemplo esta soldamos aquí vamos siguiendo con la mano esto así doblamos acá sin tocar ningún otro terminal y lo unimos al cable de acuerdo o simplemente un conductor un cable como éste esto es un ejemplo básico y clásico lo que suele pasar por eso me gusta mostrar estos ejemplos porque son cosas que suceden que pueden pasar de acuerdo o sea la pista está torcida está doblada está mal bueno está de mala calidad y queda así torcido ve ahí está pero no se sigue moviendo ven esto es la pista mala es un buen ejemplo de lo que sucede en la electrónica normal porque uno siempre uno ve un vídeo y ve que todo sale perfecto y no es así las cosas no salen perfectas esto hay que tomar la pista pasar un cablecito hasta acá todo por acá hasta este punto central de este trímero presente de acuerdo en este caso no importa yo voy a sacar todos los componentes acá para tirarlo pero para reciclar pero fíjense lo que sucede pero es fácil es fácil soldar y de soldar no tengan miedo si ven uno de estos o uno más grande como estos que tiene un montón de terminales es lo mismo después también vamos a soldar pequeños componentes smd como éste a ver si lo puedo tomar de acá lo que es muy chiquitín éste también es bastante simple es sostenerlo con un destornillador poner un poco de flux una punta de estaño ahí ya quedó firme ponemos el otro lado y ya está no hay que hacer más nada es este condensador tiene la misma función que este grandote que está al lado o sea es igual simplemente soporta menos voltaje muy probablemente pero es lo que es lo mismo o sea es fácil de acuerdo no le tengan miedo la soldadura es fácil esto es práctica por eso yo arranco al revés arranquemos de soldando juntemos alguna placa que tengamos vieja alguna de estas plaquetitas que nos sirven esto seguramente es una salida de auriculares de algún de algún televisor o amplificador de audio ahí hay un operacional desoldemos estas cosas probemos practiquemos y guardemos los componentes separemos los sabemos que estos son capacitores que estos son transformadores por ejemplo que estos son inductores estos también son capacitores pero poliéster cerámico lo que fueran esto es más complicado esto puede ser un transitor un segundo integrado un regular voltaje lo separamos también tenemos integrados como éste puentes rectificadores diodos y miren todo esto es reciclado de todos estos componentes podemos hacer algo con ellos y probar experimentar jugar divertirse en función de esto y con herramientas básicas algo económico nada más quería mostrarles esto para que tengan una idea para que cuando tengan la idea de comprar los componentes si tienen plaquetas aprovéchen las aparte practican de soldar practican soldar y aparte se hacen con algunos componentes para tener en casa les deseo mucha suerte con este comienzo y ahora en breve voy a poner un vídeo de cómo leer un data sheet para que uno tenga idea qué cuerno es esto porque uno a veces no sabe pero lo básico ni siquiera a leer el data sheet completo o sea una parte básica para que no entiendan les agradezco mucho suscríbanse al canal así puedo me motivan a seguir poniendo vídeos y compartan si les gusta lo que están viendo muchas gracias un saludo